Estás a salvo. Dime qué pasó en la sombra. ¿Quién te salvó? No me creerá, pero... fue una invocadora del sol. ¿Es eso cierto? ¿Puedes invocar la luz? Es auténtica. Nuestra mera existencia es una amenaza para el enemigo. Todos te buscarán. La recompensa es de un millón de Kruger. Traídame a Alina Starkov. ¿Soy una prisionera? Igual que toda Ravka. Hasta que tú y yo entremos en la sombra. Y la destruyamos desde dentro. No presione tanto. Todos me miran como si yo fuera la solución. Invoca la luz. Otra vez. ¿Sabes qué es lo único más poderoso que tú y que yo? Nosotros juntos. Muy bien. Ahora ya podemos trabajar. Si se tuerce... ...volveré otra vez contigo. ¿Cuántas balas tienes? No las suficientes. Entenderá que solo tiene un igual. Que no hay más como nosotros. Y que nunca lo sabrá. No tienes ni idea de lo importante que será tu papel, ¿verdad? ¡Salina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!